Hola, mi nombre es Madeline Chavarría, soy estudiante de Seneca Valley. Quiero agradecer al Consejo del Condado por ayudar a la iniciativa latina del Programa de Bienestar y Salud, donde ayuda a muchos jóvenes para poder controlar la ansiedad o las emociones o sentirse más seguro. A mí me ha ayudado mucho para poder seguir adelante, la cual a veces es que no está pasando por mal momento y no sabe qué hacer, cómo controlar, cómo pasar todo este proceso. Todo es pasajero, pero uno en esos momentos se siente mal. La verdad es que me ha gustado mucho porque me han dado consejos, me ha ayudado, incluso he ayudado a más jóvenes, mis compañeros, me llevo bien con ellos, tengo confianza también con ellos y me han contado muchos los problemas que están pasando. Algunos están pasando por problemas que yo pasé y sé que son difíciles, pero las charlas que dan también para poder seguir ayudándolos a ellos, dándoles ánimo para que ellos se sientan más seguros a sí mismos y puedan salir. La verdad es que este programa pues sí es de gran ayuda, me gustaría que siguieran apoyando para poder ayudar a muchos jóvenes que lo necesitan. Incluso ahorita han venido muchos jóvenes a este país, la cual es muy diferente a como nuestros países. Acá pasa uno pues tiempo más solo o no sé, pasa uno muy inseguro muchas veces y la verdad es que hay jóvenes que no tienen con quién hablar. Hay veces que necesitamos desahogarnos, sacar lo que vamos por dentro. Y la verdad es que este programa ayuda mucho eso emocionalmente y me gustaría que sigan apoyando. Le pido a todos los concejales que sigan aprobando los cursos para apoyar más jóvenes que lo necesitan y también a mi comunidad. Y pues gracias por todo ese apoyo que han brindado al proyecto Bienestar y Salud. Gracias.